Soy Yolanda Segura, profesora titular del Departamento de Tecnología Química y Ambiental de la Universidad de Juan Carlos y codirectora de los cursos de especialización sobre normativa RIC, normativa CLP y fichas de seguridad. La legislación de la Unión Europea en materia de seguridad química está orientada a proteger la salud humana y el medio ambiente. Uno de sus grandes logros es el reglamento RIC, que regula el registro, evaluación y autorización de las sustancias químicas en todas sus formas, mezclas y artículos. Con la entrada en vigor de este reglamento, se establece un nuevo marco jurídico que regula los ensayos, la producción, la comercialización y el uso de todos los productos químicos. Además, se crea la Agencia Europea de Productos Químicos, ECA, encargada de gestionar todos los aspectos técnicos administrativos de la aplicación del RIC. En estos momentos, la Agencia tiene más de 500 trabajadores. Los fabricantes e importadores europeos de sustancias químicas están obligados a proporcionar información amplia sobre los riesgos que puedan causar las sustancias químicas que contienen sus productos. Esto implica que cualquier empresa química de España que quiera poner un nuevo producto en el mercado tiene que conocer sus obligaciones y tener personal capacitado para afrontar este reto. Además, cada vez hay más países que intentan adaptar los beneficios del RIC europeo a sus legislaciones nacionales como Turquía, Corea, China y América Latina para garantizar que sus productos cumplen con su legislación y puedan ser comercializados, aumentando de esta manera las posibilidades para nuestros futuros alumnos dentro o fuera de la Unión Europea. Con una legislación relativa a productos químicos creciente, donde la carga es cada vez mayor y más complicada de aplicar, todas las empresas buscan profesionales con experiencia regulatoria en el sector químico. Lo que antes era una parte pequeña dentro de la labor de cumplimiento legal o compliance en las empresas, del sector químico se ha convertido en motivo de creación de departamentos, en muchos casos departamentos que demandan profesionales con conocimientos no solo técnicos de sus productos, sino regulatorios y normativos. Estos departamentos son claves para garantizar un uso seguro de los productos químicos, tanto en el ámbito industrial como en los usos profesionales y del consumidor. El sector químico europeo cuenta con un gran número de empresas, en el caso de España son más de 3.000 empresas con una demanda en continuo crecimiento de profesionales cualificados y con experiencia en sus distintos reglamentos, como RIC, CLP, biocidas, fitosanitarios, cosméticos, etc. Al no existir una formación expresa de asuntos regulatorios ni de la legislación aplicable a productos químicos, estas empresas tienen muchas dificultades a la hora de encontrar profesionales con los conocimientos necesarios. Estos cursos cortos de la Universidad de Rey Juan Carlos ofrecen una toma de contacto excelente con la legislación que aplica a los productos químicos. Tanto si ya te dedicas a estas tareas como si deseas adquirir los conocimientos previos para desempeñar las funciones en los departamentos de asuntos regulatorios o de tutela de productos de una empresa, estos cursos cederán la base para enfrentarte a estos retos. Soy la profesora Yolanda Balcarcel del Grupo de Investigación en Riesgos Ambientales para la Salud y el Medio Ambiente de la Universidad de Rey Juan Carlos y codirectora de los cursos cortos sobre normativa RIC, normativa CLP y fichas de seguridad. Os presento estos cinco cursos cortos, todos se pueden realizar de forma independiente y que en conjunto acreditan al alumno la formación sobre normativa RIC, CLP y fichas de seguridad. Los cursos son el curso 1 reglamento RIC, el curso 2 reglamento CLP, el curso 3 herramientas informáticas, el curso 4 fichas de seguridad de mezclas y el curso 5 reglamento de biocidas, citosanitarios, cosmética y detergentes. Estos cinco cursos se pueden realizar de forma independiente, todos son online y en todos hay casos prácticos aplicados a situaciones reales. Los profesores que imparten estos cursos provienen del ámbito empresarial relacionado con la industria química y son expertos en los diferentes temas que se imparten en cada curso. Durante el desarrollo de los cursos habrá comunicación continua con los profesores a través de la plataforma MUDEN de la Universidad de Rey Juan Carlos y un foro de dudas abierto para comunicarse entre los profesores y los alumnos. Esta es la segunda promoción de estos cursos y en la primera la acogida y evaluación ha sido excelente por lo que os animamos a realizarlos. Para cualquier duda pueden escribirnos a estos dos e-mail tanto para la directora Yolanda Valcárcel o la directora Yolanda Segura. Asimismo nuestra universidad está inscrita en el registro estatal de entidades de formación del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE. Esto nos habilita para impartir acciones formativas bonificadas, es decir, nuestros cursos podrán formar parte de los planes de formación de las empresas para sus trabajadores y estas podrán deducirse parte de los gastos del curso haciendo uso del crédito de formación del que disponen. Podéis encontrar información más detallada sobre todos estos aspectos en la página web de Fundai. Te esperamos.